El proyecto de Texcoco es un monumento a la corrupción. Diputados del PRI, se debe tener mucho cinismo para seguir defendiendo el proyecto de Texcoco. La honestidad es la mejor política. Benjamín Franklin, con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos 100% convencidos y comprometidos con la transparencia y con la redicción de cuentas, por lo que no sólo estamos de acuerdo con que se haga pública la ruta planteada para cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino que también se transparente y salga a la luz todo el proceso de licitaciones y construcción previa. Que se muestra a la opinión pública que los 157 de los 320 contratos se asignaron por adjudicación directa y de ese 100% de contratos no asignados mediante licitación pública en la construcción, el 81% no contó con una justificación legal adecuada. Es preciso que se transparente el hecho de que el 25 procedimientos que representaron un monto de 3.036 millones de pesos tuvieron menos de cuatro días para reparar las propuestas y que 12 de las 21 categorías únicas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca utilizaron un procedimiento competitivo que se difunda ampliamente lo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en su revisión de la Cuenta Pública de 2016, es decir, las irregularidades por mil millones 831 mil pesos, de los cuales 389 millones 670 mil pesos correspondieron a dinero sin aclarar para la construcción de una barda y, sobre todo, que se diga que el proyecto del nuevo aeropuerto nunca fue contemplado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Plan Nacional de Infraestructura, ni en los subsecuentes programas a nivel sectorial y regional. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre estaremos a favor de impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y es por ello que desde esta soberanía exhortamos al Ejecutivo Federal a hacer público todo el suicidio y deshaciado proceso por el cual se estaban otorgando los contratos para la construcción del proyecto de Texcoco. Compañeras y compañeros diputados del PRI, si están tan comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas, lo hubieran hecho desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para buscar ser honestos. Quizá este rubro en el que los piristas busquen la transparencia sea otro milagro de la Cuarta Transformación. La trampa está también en que para vivir controversias se sometió a los tribunales de Nueva York. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Gracias, mamá.